La mirada le voy bien por esos lentes que me lucen Ya la controlé porque siempre ando en la lumbre Yo me dirijo bien siempre y cuando hay un buen cruce Por la gente que me conoce Y soy de respetar, con esfuerzo me lo he ganado No soy de hablar del más, eso ya está comprobado No toco aparentar, no me la juego de bravo El diablo lo cargo por el lado Y a toda esa gente que piensa que somos diferentes Y así porque cargo los billetes Piensan que ya pueden criticar Hay gente corriente Que entre más llena en el piso pierden Pues aquí el león se echó más fuerte Y gana experiencia en trabajar Y aquí seguimos Dándole la vuelta a la manzana ¡Ánimo! No debería de al cien Pa' poder pensar en los business Serenito me ven Si no conoces no pilles Uno sabe bien Lo que carga en maletines Y hacia mi ocasión me camine En el barrio se ve Mucho chulo bien tumbado No todo es lo que ves Hay gente que ha progresado Por la facha no sé Cataloga bueno o malo Hay que tratar para juzgarlo Un traje decente Hay ratos que andan en este ambiente Que no aparentan ser delincuentes Sacan el cobre al tiempo después Como el presidente Que no cumple lo que te promete Junto con todo su gabinete Desgraciadamente esto así es ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video